¿Qué es la Fundación Pérez Esquilmín? Así que esperamos que la gente nos acompañe con su compra de postres, que nos traigan un postre también para colaborar con la Fundación, ¿verdad? Se acepta todo tipo de cosas dulces y saladas, que la gente siempre está junto a nosotros y compra sus postres y sus saladitos para el Día de la Madre. Para la donación de postres para que se pongan a la venta, ¿en qué momento los pueden llevar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para aceptar los mismos? Bueno, los llevan allí a Plaza Colón a partir de las 14.30 o si no también hay un teléfono, te doy un teléfono donde nos pueden llamar, que nosotros vamos a buscar los postres para traerlos a la plaza, ¿verdad? Para las 14.30. Ajá, bien. Y sabemos que es mucho el trabajo, tienen que colaborar con muchos niños, con muchos jóvenes, así que solicitamos la colaboración de las personas a que apoyen la Fundación. Y además, aprovechando que va a estar la Feria Comucovi en el Club Tacuarembó, así que es una combinación de varias cosas para acercarse a la zona. Yo pienso que sí, que va a estar divertido ese día, porque va a haber mucha gente a la vuelta, ¿verdad?, con la feria también de esta gente, de que cada cual está en lo suyo, ¿verdad? Ninguno impide el trabajo del otro. Y bueno, a eso estamos, para que la gente colabore con nosotros, nos traiga sus postres. Te voy a dar un teléfono, el que quiera que nosotros vayamos a buscar, o pasa por la plaza y nos dice que vamos a levantar los postres. 091-600-552. Y bueno, y ahí es también agradecer a las panaderías, ¿verdad?, que todas han colaborado con nosotros, las panaderías, y aparte este, el público también ha llamado para colaborar con sus postres. Bien. Pasá por acá, el gusto de saludarte, y bueno, Nelly, apoyando como siempre todas las actividades de la Periscrimini, solicitando que más personas se sumen, porque ¿cuántos niños o jóvenes se están atendiendo aproximadamente aquí en Tacuarembú? Y dentro de 18 más o menos, entre jóvenes y adolescentes también ahora, niños y adolescentes también ahora. Ahí está, con la compra del pasaje para que cumplan el tratamiento en Montevideo. Sí, le ayudamos con los pasajes para que no pierdan ningún día, para ir al tratamiento. Sí, porque para que vayan al tratamiento, así están, y además para ayudar a la recuperación, que es muy importante, para que luego tengan una vida plena. Sí, por supuesto, y ya hemos tenido satisfacción de que ha tenido una recuperación de un niño también, que ha salvado todo esto. Entonces, es una alegría, un orgullo para nosotros también. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, la satisfacción de que sí, que se puede. Sí, tal cual. Porque es el respaldo o refleja todo el trabajo que ustedes hacen. Claro, claro. Y siempre estamos viviendo la colaboración de todos, y gracias a Dios que Tacuarembú siempre ha apoyado también. Bien, así que vamos a reiterar la invitación para este sábado, el lugar y la hora. Sábado 13, Plaza Colón, a partir de las 14.30, y bueno, hasta que terminemos los postres, vamos a estar ahí, los de la fundación. También quería recalcar que nosotros también tenemos todo el respaldo de la fundación de Montevideo, ¿verdad? Y donde ven en la televisión las obras nuevas que se ha hecho, se ha hecho el espacio para los adolescentes que no tenían su espacio. Se ha hecho un tercer piso, se ha organizado todo. Aquello quedó maravilloso, donde, bueno, en la televisión están mostrando la muestra todos los días del trabajo de la fundación Pérez Esquilmine. Y eso, debido al aporte de todo el interior, de todas las comisiones del interior y de Montevideo también, y de las empresas, ¿verdad? Que se ha podido lograr ese espacio para los adolescentes. Bien, muchas gracias, como siempre, y éxito. No, las gracias las damos nosotros, ustedes, que siempre están junto a Fundación Pérez Esquilmine. Y esperamos que Tacuarenbo, como siempre, muy solidario, está junto a la fundación.